Y esta también está empezada, joder que mala suerte De rusos y atacando Ah no, es al revés Soy alemán, coño Me acaban de hacer caput Bueno, a mi pillo la partida empezada, es lo que hay gente Cuando pillas la partida empezada pasan estas cosas Y nos hemos perdido en la primera fase que era la bolona del puente Me saca 17 kills, un pavo de ventaja ¿Qué le vamos a hacer? Además esta invasión ya le he jugado como defensor Como atacante es lo que molaría, tío Y lo que más mola es atacar Voy a meterme por aquí en medio A ver si pillo a los rusos por la espalda viniendo Uy, tiene pinta, eh Tiene pinta que les pillo por detrás, eh Toma rusos, dinamita abajo Dos muertes con la dinamita, vale Pensaba que habría más Hostia, cuidado, un tanque disparando aquí, eh Tú, Vasily Zaitchev, muérete Que viene otro Vasily por ahí Me voy de aquí que hay un tanque disparándome Que se obsesiona conmigo Oye, que pesa el tanque, tío No, y me mata Y ahora me mata el tanque Me voy a coger el escuadrón anti-tanque Me voy a coger por ahí Y desde arriba del todo Le voy a tirar Panzerfaust al tanque A ver si me lo cargo De todas maneras tenemos un tanque aliado ahí Se los habrá cargado y todo No, el tanque aliado acaba de hacer boom Se acaban de cargar el Panzer Alemán No, mierda, cuidado No me cago en la leche Un tío con la ametralladora ahora no Ya me han jodido lo del Panzerwerk, tío Qué puto timing Tenía que haber ido por el interior Tenía que... Bueno, con las ametralladoras, tío Muertísimos Muertísimos todos Vienen en masa, tío Pero nada, plan B Vamos a coger nuestro tanque Se colaron Vale, le he dado fuerte a ese tanque Recarga A ver si se explota ya, hombre Vale, otro artiguero muerto en ese tanque Otro tanque a la izquierda Viniendo Vale, creo que acaban de abandonar el otro tanque Oh, oh, problemas Me petaron el mío Me petaron el mío, hermosos Bueno, he aguantado contra dos tanques bastante bien Destruí uno Y en el otro maté a casi toda su tripulación Vale, vamos a eliminar lo que queda del tanque No me cago en la puta Cuando voy a tirar las dinamitas Están ahí arriba en el tejado No me... No te creo No te creo, tío No te creo, tío Hostia, chaval Pero si tenéis el objetivo al otro lado de edificio ¿Qué hacéis disparando aquí? Así perderéis las partidas Normal No te creo, tío No te creo, tío Vale, bien Parece ser que alguien me ha pegado un balazo La dinamita que he sacado Guay Guay del chachipiruli Esto es... Si seguimos así, lo ganamos Llevo un paquete de emolición Minantitanque El Car y el Panzerfaust Con seis cohetes Y nos están quitando el objetivo Nos perdimos esta fase Esto se está complicando porque tenemos más que en otra cosa Un montón de rusos con ametralladoras por los tejados Hostia, tío Ya me han jodido el soldado, tío Con el... No, no, nos destruyen Tengo una idea Me acabo de pillar la ametralladora de este tipo ¡Vaya, hombre! Vamos a intentar defender bien eso Con el fondo de asalto No me jodas Hostia, puta Pero, tío No es que se ponen en fila, tío Los imbéciles estos Me van a atravesar el coche Bueno, me queda uno del escuadrón Están presionando fuerte, eh No, 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 no The enemy's trying to capture, our control approaching Ha, ha 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 Ya 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 Y así es como se defiende un objetivo hermosos, presionándoles con fuerza. Y así es como se defiende un objetivo hermoso, presionándoles con fuerza. Y así es como se defiende un objetivo hermoso, presionándoles con fuerza. Y así es como se defiende un objetivo hermoso, presionándoles con fuerza. Y así es como se defiende un objetivo hermoso, presionándoles con fuerza. Y así es como se defiende un objetivo hermoso, presionándoles con fuerza. ¡Tanque ruso! La mina que dejé antes. Ya son míos estos tanques. ¡Acabum los dos tanques! ¡Munición explosiva preparada! ¡Venga, dichoso tanque, acelera! ¡No puede ser que me mate la zona y no me dé tiempo a volver atrás con el tanque, tío! Bueno, fue bonito mientras duro. ¡Equipo, que perdemos el objetivo! ¡Viva! 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 Hay otra planta más arriba El enemigo está rugeando el punto de control Pues habrá que ir Vamos equipo No equipo Maldita sea No tío Como que no soy héroe de la batalla Pero si soy el que más kills ha hecho Ah si soy héroe de la batalla Disculpen Esa cruz de hierro bien merecida